El Torito de ese Borro Yo vivo en la naranja, la ciudad aquí es Santana Pa' que no anden preguntando La vida ya viene, nos trato y mientras haya billetitos Pues seguiremos gastando Corita y sin una cora, cuando llegue a California Se me vienen los recuerdos Ahora el respaldo me sobra, fue difícil Tome nota, la humildad nunca se compra La envidia te llega gratis Porque el que anda averiguando te está viendo desde abajo Y pues me gustó que arriba me la ripo día a día El Coral anda alivianado Amanecidas, música en vivo y tomando Un tequila de setenta brindando junto a mi carnal No nos gusta pasarla más Siempre con un pie adelante Yo trato como me traten Donde piso huella dejo Miro nada y pienso en todo positivo Desde Morro se fueron los malos tiempos Hoy me parece un buen día Para mirar donde estaba y ver lo que ya ha progresado Disfruto de la familia De mis gustos y placeres Manejo carros del año Amanecidas, música en vivo y tomando Un tequila del 70 Un tequila del 70 brindando junto a mi carnal No nos gusta pasarla más Y así suena Gustavo Palafoc, viejones Yeah Música Música